¿Qué es la oportunidad de las víctimas de estos terribles hechos? Quiero destacar de forma breve y cronológica la actuación principalísima, decisiva de la Defensoría del Pueblo para, junto con otras instituciones del Estado venezolano, llegar al esclarecimiento de los hechos que hoy, como bien conocemos, han conmovido a las familias de Barlovento y el Estado Miranda y el país. En primer lugar, destacar que la Defensoría del Pueblo, a través de la delegación de Miranda, de su titular y el equipo que la acompaña, nuestra delegada Beise, estuvo directamente, junto con nosotros, coordinando las actividades que inicialmente fueron determinando la posible vinculación de miembros del Ejército de Venezuela en la detención ilegal y posterior desaparición de 12 ciudadanos venezolanos. En tal sentido, como institución, repito, Nacional de Derecho Humano, debo aclarar que los ciudadanos inicialmente detenidos y luego desaparecidos no tienen ni tuvieron entradas policiales o antecedentes penales. Es decir, como Defensor del Pueblo, quiero aclarar, puesto que alguna versión sumamente infame de voceros los ciudadanos, para nada calificados en el tema, han querido enlodar la imagen de estos ciudadanos, campesinos, familias humildes del municipio Acevedo y tildarlos de miembros de bandas criminales. Ninguno tiene entrada policial ni antecedentes penales, repito, y debo aclarar que tampoco se conocían entre sí. Es decir, no estaban para nada emparentados ni en actos de labor pública o de otro tipo. En tal sentido, apenas como Defensor del Pueblo conocí del hecho, le informé al ciudadano Presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, de este hecho. De manera personal y directa, hablé con el ciudadano Presidente de la República y le di detalles de lo que estaba ocurriendo para, como en efecto pasó, se sumara a él como comandante en jefe a ordenar las investigaciones hasta culminar en el esclarecimiento de las mismas. En tal sentido, debo reconocer que el ciudadano Presidente de la República, de manera directa, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa e instituciones del Estado, garantes de los derechos humanos, tuvieron una participación determinante para que, en primer lugar, no hubiese impunidad, sea quien fuese el responsable de estos criminales hechos que hoy repudiamos. La labor se centró inicialmente en entrevistar, como lo hizo la Defensoría del Pueblo acá en este salón, y ya es del conocimiento público, a todos los familiares de los desaparecidos. No en una sola oportunidad. Estuvieron acá con nosotros en varias oportunidades. Inclusive, debo destacar que, por la confianza y el acompañamiento que la Defensoría del Pueblo tuvo con los familiares de las víctimas, pudimos nosotros, en base a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su parte sobre la competencia de la Defensoría del Pueblo en investigar violaciones a derechos humanos, tuvimos a bien, de manera personal, entrevistar a dos testigos. Estos dos testigos, en su debido momento, aportaron suficiente información que presumía la responsabilidad material en los hechos del Teniente Coronel Rojas, en este momento detenido, privado de libertad, junto con sargentos de ese componente perteneciente al Comando 323, que actuó de forma indebida en el municipio de Acevedo. El aporte de esa información, nosotros la trasladamos a los órganos competentes, Ministerio Público, DIGESIM, que es un órgano de investigación, como se sabe, adscrito a Justicia Militar y Auxiliar del Sistema de Justicia, al 6CPC y a los órganos competentes. Como ustedes pueden observar, esa cronología que estoy brevemente describiendo, fue dando de manera progresiva resultados. Y lo más importante que quiero destacar es que, como deber moral para esta Defensoría del Pueblo, siempre nosotros le dimos a los familiares la expresa seguridad de que aquí no iba a haber impunidad y se iba a hacer justicia, independientemente de quien estuviese involucrado en los hechos. En tal sentido, luego de una ardua labor de investigación, producto, repito, del aporte que dieron los testigos, que fue clave para estos hechos y los familiares, en un soldado adscrito a ese comando, aportó los elementos suficientes para que finalmente se determinase la responsabilidad directa del Teniente Coronel Rojas y sus, vamos a decir así, colaboradores inmediatos en estos hechos. Fue clave, obviamente, ese testimonio porque determinó ya sin dudas la responsabilidad de quien aparece como principal responsable y a partir de ahí, de ese hecho, si mal no me equivoco, me corrigen, el 25 de octubre, producto de la confesión del propio Teniente Coronel, él confesó, se declaró convicto y confesó en los hechos, se pudo hallar ese día 25 de noviembre la fosa con dos cuerpos, este 25 de noviembre pasado. Para que tengan entonces ustedes un poco la certeza clara de que nunca hubo, en este caso, encubrimiento por parte de las altas autoridades del Estado, de las instituciones democráticas que actuaron, que es lo que yo quiero destacar como defensor del pueblo. A diferencia del pasado reciente, de los años 60, 70, 80 y 90, aquí actuaron de manera inmediata y pronta las instituciones del Estado, empezando, repito, por el propio Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República, Nicolás Maduro. Debo, finalmente, en esta primera parte de mi intervención, destacar que a partir de ese 25 de noviembre, donde se consiguen esa primera fosa en horas de la noche, posteriormente, con la cooperación ya de quienes aparecieron como principales, responsables de los hechos, se encontró una nueva fosa, donde efectivamente aparecieron los demás cuerpos. En este momento, debo destacar que de los 12 desaparecidos inicialmente, ya hay 9 totalmente reconocidos. Hay 3 que todavía no se han reconocido. Eso no significa que no sean las personas cuyos familiares están solicitando justicia y que le entreguen su resto, eso no significa que por el hecho que hasta ahora no se haya reconocido, no sean los mismos. Ocurre que por el estado de descomposición de los cuerpos, va a ameritar algunos días para la plena identificación de los mismos. Nosotros destacamos entonces y solicitamos, quiero rápidamente incluso leer algunas recomendaciones que estamos haciendo al Estado venezolano. Nosotros expresamos de manera, repito, militante, la solidaridad con todos los familiares, amigos y amigas de las víctimas de estos hechos. Igualmente, le hacemos el reconocimiento a todos los factores, instituciones del Estado que participaron para el esclarecimiento de estos hechos. El presidente de la República, el ministro de la Defensa, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores, el CICPC, el DGCIN, que acompañaron a la Defensoría del Pueblo desde el inicio en esta tarea. Igualmente, nosotros solicitamos que las investigaciones continúen. Nosotros pensamos que aquí debería haber otras detenciones. Nosotros pensamos y creemos y tenemos la convicción que las investigaciones no deben detenerse por el hecho de haberse hallado estas fosas con estos cuerpos. Deben continuar. Y tenemos la percepción por la experiencia adquirida en 40 años de militancia en derechos humanos que seguramente en ese componente que actuó en estos hechos debe haber un autor intelectual el cual debe identificarse independientemente del grado que tenga y debe determinarse su responsabilidad porque yo estoy convencido por la experiencia que hemos tenido en esta materia que este Teniente Coronel no actuó de manera aislada. Estoy convencido y presumo que hubo un autor intelectual que ordenó esta acción que pertenece a ese comando que actúa allí. Por lo tanto, debemos ir hacia allá, determinar la autoría intelectual, el esclarecimiento total de los hechos, la continuación de las investigaciones y obviamente que este precedente nos permita continuar, en este caso, la Defensoría del Pueblo pone a la orden en la Escuela de Derechos Humanos los cursos, los talleres de formación en esta materia que son muy importantes para la patria y para la imagen, obviamente, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me gustaría consultarle referente a lo siguiente, dos interrogantes. El componente ejército que no está dentro de la Constitución para ejercer labores de seguridad ciudadana, ¿qué ha determinado las investigaciones que usted mismo ha, de alguna manera, supervisado en saber por qué el componente ejército estaba atribuyéndose dentro de estas operaciones de liberación del pueblo? ¿Bajo qué facultad está atribuyéndose labores de seguridad ciudadana? Y, en segundo lugar, hay unas denuncias que trascendieron el día de ayer de que, al parecer, hay dos cuerpos que todavía no han sido encontrados, ni siquiera identificados, y que también se le está, de alguna manera, sugestionando a los familiares para que reconozcan personas o cuerpos o restos de cuerpos que no son reales de las personas, de esas doce personas que estaban allí, que ha conocido usted, que pudo conversar con las personas. Mira, nosotros, te repito, y quisiera terminar rápidamente un poco la idea para responderte a todas estas interrogantes. Estamos totalmente ganados a que hechos como este, que para nada representan la imagen del ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso quiero destacarlo. El hecho de... ...del pueblo de Tarengu y Lanzab, todo esto dando parte de los avances de estas investigaciones que se han venido generando, producto de este asesinato que se dio de doce personas en el estado de Miranda, específicamente en Barlovento, ha dicho que el 25 de noviembre se dieron con estos dos cuerpos que se encontraron, y el día siguiente, el día 26, los doce cuerpos, hay nueve que están reconocidos y tres que faltan por reconocer. Dicen que deben generarse nuevas detenciones. Esa es la información de nosotros, Manéamico, en ella retornamos nuevamente al contacto con ustedes. ¡Suscríbete al canal!